Estamos a las 6 de la mañana Estoy yendo para Patios de la 0 y salir temprano y esa vuelta la idea era subir como en 29 minutos la idea era para los que no habían subido en menos de 30 minutos tratar de seguirme la rueda hasta arriba con eso hacían récord personal y desfenestrada pero bueno, 30 minutos el potenciómetro es muy buena herramienta subí 29 minutos y regulado con el potenciómetro no siento ningún dolor de hecho iba muy suave pero bueno esa era la idea mucha gente, chao 2500 calorías esas manes siguieron derecho hasta la cuchilla de huasca yo me volví en sopo eh re severo no aguantar recomendaciones no se aguante la rueda hasta donde aguante y después se recupera pero digamos que así es como encuentra los eh como niveles de dolor máximo que puede soportar esa vuelta entonces eh nada todos estamos aprendiendo entonces no hay lío y darle con toda y ya eso sería me comí como me tomé como un litro de jugo de maracuyá con unas arepas y eso con azúcar obviamente para recuperarme eso y nada a dormir un rato y ya chao y y y y y y